El agua no sirve para tomar agua. Porque yo le dije, yo siempre mandaba sus cosas, sus alimentos y todo. Y ese día no, no le mandé el agua. Y entonces yo le dije, a los dos días comenzó con dolor de estómago, dolor de estómago, dolor de estómago. Y yo, pero ¿qué hiciste tú? Cuéntame que dos de tuvemos con agua de agua. Un compañero no tomé agua del bebedero. Y cuando él me dijo que iba a tomar agua del bebedero, me dijo una compañera también, otra representante, que ahí lavaba mi agua. Coleto, para limpiar, que lavaba el coleto y que el agua estaba contaminada. Todos los años de los mismo. Y que respuesta anda la autoridad del liceo. Y el liceo, aquí ha venido hasta los bomberos de Caracas, los bomberos nunca han hecho absolutamente nada. No, o sea, le dicen a ellos las cosas que tienen que hacer, porque se lo dicen. Porque hay un acta, tienes que repagar esto, tienes que reparar esto, tienes que empezar mal. El año con la gente, ¿cuál es? Nos repararon el pasamano, nos repararon la escalera, la cancha, mira la cancha. Este, la pintura, nos pintaron los salones, el salón es tan feo, es luchado, feo. O susis. El liceo es que arreglen de una vez todo lo que ellos ya tienen por escrito que deben arreglar. O sea, que no esperen que pase otra cosa, que un niño se enferme, le dé una bomba rara en el estómago, un niño que se vuelva a cortar, un niño que se caiga y se rompa una rodilla. Es tan sencillo como un rojo, otra muerte más. O otra cosa que vaya a pasar en el colegio, que sea por medineses, de no hacer las reparaciones necesarias.